Hola que tal amigos y amigas de la crítica de Duramex, que pasen un excelente día, vamos a platicar de información de última hora El día de hoy hablaremos en torno a Rosario Robles, Rosario Robles probablemente pensaba que las cosas no se iban a poner peor Pero que creen amigos, si se pusieron peor y les vamos a comentar que ya oficialmente en estos instantes se va a iniciar un juicio político contra Rosario Robles Va a ser la primera funcionaria en recibir esto, que no habíamos visto este tema del juicio político, realmente no se había tocado Pero ya oficialmente le cayó la voladora, vamos a decirlo de esa forma a Rosario Robles Lo vamos a analizar el día de hoy, detalles, información de última hora, vámonos directamente con la información Quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, estoy seguro que esta información te va a interesar Bueno, vamos a arrancar con la información, ya empieza a ser toda una tendencia nacional este tema de Rosario Robles Les reitero una vez más, es información que ya se está dando a conocer en estos instantes Tenemos aquí esta nota, diputados aprueban iniciar proceso para juicio político contra Rosario Robles Tenemos aquí, la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados aprobó iniciar el proceso de juicio político en contra de la extitular de la entonces secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Por el presunto desvío de 7 mil millones de pesos, además entre las sanciones está la inhabilitación hasta por 20 años Increíble amigos, entonces esta información ya se está manejando en estos instantes Y vamos a meternos un poquito en detalle Ustedes dirán, bueno, en qué consiste todo esto Vamos a ver punto por punto cómo es que se va a llevar a cabo todo esto Quiero que pongan mucha atención porque aquí veremos punto por punto este tema del juicio político Dice, dan luz verde a juicio político contra Rosario Robles por desvío de 5 mil millones de pesos El proceso concluirá hasta febrero y podría desembocar en una inhabilitación mayor para Robles Y para cualquier funcionario que haya participado en el desvío de 5 mil millones de pesos Ojo amigos, por aquí también se pueden venir más personajes en todo este juicio político Miren, aquí tenemos más tweets al respecto La subcomisión del examen previo de la Cámara de Diputados consideró viable Someter a juicio político a Rosario Robles por haber desviado recursos Hacia universidades que no cumplieron con las actividades Las que recibieron cifras que asciende a más de 5 mil millones de pesos El tema de la estafa maestra, muchos de ustedes ya lo saben Y miren, el juicio político es porque no cumpliste con tus funciones Un tema de recursos públicos que debieron emplearse en beneficio de la población Indicó Rosario Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación Y miren, aquí abajito tenemos otra información Explicó que 5 solicitudes, solo 2 procedieron Una presentada por el PAN y el PRD en 2013 Y otra entregada por Tatiana Cloutier Este jueves las comisiones de Gobernación y Justicia dictaminarán el tema Y lo turnarán a la sección instructora Y así finaliza esta información Barrera explicó que el proceso concluirá hasta febrero Y podría desembocar en una inhabilitación mayor para Robles Y cualquier funcionario que haya participado en el desvío Entonces, si ustedes se fijan, así se va retomando toda esta información Ya, lo reitero una vez más, información de última hora No le va a gustar para nada esta noticia a Rosario Robles Decía Rosario Robles, bueno, ya estamos pagando las consecuencias en prisión No creo que las cosas se van a poner más tensas No creo que las cosas se van a poner aún más serias Pero, oh sorpresa, está ocurriendo Y le va a llover bastante a Rosario Robles ¿Por qué? Porque sabemos que ya los legisladores lo venían preparando Lo venían cocinando los legisladores desde la mañana Y tenemos esta nota Legisladores alistan juicio político contra Rosario Robles Esta información se daba a conocer aproximadamente a las 9.10 de la mañana Y ya empezaban a decir los legisladores Vamos por Rosario Robles Ahorita mismo, en estos instantes, aproximadamente hace una hora Se dio a conocer que ya oficialmente se va a llevar a cabo el juicio político Entonces, les digo Muy bueno lo que se está haciendo el día de hoy Muy bueno y felicito también a los legisladores También a comisiones Que ya aprobaron este juicio político en contra de Rosario Robles Sabemos que es una Rosario Robles que se ha quedado totalmente sin fuerza Sin recurso Bueno, supuestamente ella argumenta que ya no tiene recurso Hay que recordar el caso de los abogados Que decía, bueno, es que voy a despedir a algunos de mis abogados Porque ya no tengo dinero Ya no puedo estarlos sustentando aquí que me estén ayudando Ya no puedo ¿Por qué? Porque ya no tengo dinero en mis cuentas bancarias Era una estrategia de Rosario Robles ¿Para qué? Para que el juez dijera Ay, pobrecita Vamos a la oportunidad Vamos a tenerle un poco de piedad Y vamos a ver qué podemos hacer por ella Desafortunadamente para Rosario Robles Eso no sucedió Siguió avanzando el proceso Actualmente sigue en el reclusorio Y sigue pagando las consecuencias de lo que en algún momento hizo Ahora, ese juicio político La puede meter en más problemas Puede haber más tiempo en prisión Y ahí se puede quedar muchísimo tiempo Es por ello que esto es muy valioso El juicio político es un juicio importante Es un juicio en el cual se va a determinar la responsabilidad de Rosario Robles En este tema de la estafa maestra En este tema del desvío de 7 mil millones de pesos Que no es cosa menor Nada más vean la cantidad de dinero Que se desvió en aquel entonces Y como ya fue partícipe de ello Ya fue cómplice De la mano de un José Antonio Meade Aunque José Antonio Meade No se está hablando tanto de él Sabemos que este corruptazo también Ex candidato presidencial del PRI Está bastante y perfectamente involucrado Tenemos casos como un Enrique Peña Nieto No me vengan a decir que Enrique Peña Nieto No supo absolutamente nada de esto Sino que también Enrique Peña Nieto Puede ser uno de estos personajes Que salgan a lista Porque aquí lo da a conocer amigos Cualquier funcionario que haya participado En el desvío 5 mil millones de pesos Entonces Este proceso Va a iniciar Se va a llevar a cabo Pueden salir nombres Pueden salir personajes Y puede ponerse la cosa aún más serio Porque creen que este tema del juicio político Es cosa seria Se va a estar Dando a conocer detalles Información Para realmente Tener en cuenta que Rosario Robles Es una tremenda corrupta Y que bien Tiene gran responsabilidad en todo esto Es por ello que se va a llevar a cabo El juicio político Hay que recordar Rosario Robles No está en el mejor de sus días El tema de sus bienes También Juan Collado Hay que recordar Al abogado del diablo Como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador Ya sabemos que estos dos individuos Son unos tremendos corruptos Inclusive a él les tapan los ojitos Con unos tremendos delincuentes Pero bueno Que decía el presidente de la república Vamos a subastar Todos los bienes De estos individuos ¿Por qué? Porque son personajes corruptos Son personajes Que desfalcaron Al estado Son personajes Que desviaron recursos De los mexicanos Entonces Vamos a hacer esto Y vamos a regresarle El dinero A los mexicanos Mediante el instituto Para devolver al pueblo Lo robado Entonces Les digo Rosario Robles Desde que ocurrió Este tema De la prisión preventiva Hemos visto Constantemente notas Hemos visto información Hemos visto como Rosario Robles Está enloqueciendo En el reclusorio Como dice Es que ya no puedo Es que ya no aguanto No es lo mismo Estar viviendo Cómodamente En mi mansión En mi bella casa Que estar durmiendo En una celda Si No es lo mismo Pero bueno Ella se ganó Ese lugar Entonces Yo les digo Este tema Va a seguir dando mucho De que hablar Vamos a ver en que lugar De tendencia nacional va Aquí les voy a presentar Las tendencias nacionales Aquí estamos en Twitter Si ustedes se fijan Aquí en pantalla Dice tendencias de México Y vamos a ver En que posición Toma Esta noticia Rosario Robles Aquí lo vemos En el doceavo lugar Diputados aprueban Iniciar Proceso para juicio político Contra Rosario Robles Y aquí vemos Distinta información Vean eso Como ya se está retomando En distintos medios De comunicación Julio Astillero Vemos animal político Reforma Dice con doce votos A favor Y uno en contra del PRI Ojo También hay el PRI Metiendo la mano Queriendo defenderla Sabemos que Miguel Ángel Osorio Chong Es muy cercana A Rosario Robles Que la va a querer defender Pero mejor que ni se meta A Osorio Chong Porque también Le puede salir bastante mal Inclusive Él está embarradísimo De corrupción Pero ya sabemos Como los PRIistas Se manejan Entonces Doce votos a favor Uno en contra De los PRIistas No Absolutamente nada Que ver No pasó Absolutamente nada Ni con ese Voto en contra Le sirvió al PRI Le sirvió a Rosario Robles Ahí están las malas noticias Para Rosario Robles Increíble amigos Ojo con ese juicio político Se puede venir Cosas bastante Qué se puede decir Bastante buenas ¿Por qué? Porque yo como les comentaba En el transcurso de video Pueden salir inclusive Más nombres Y obviamente esto puede Ahora sí De una vez por todas Dar Dar por completo A Rosario Robles Enterrarla por completo Es bastante grave Es bastante grave la situación Pero bueno Estaremos A la expectativa Pues bueno amigos Muchas gracias Por habernos acompañado En este video Denle su pulgar arriba Suscríbanse a este canal Si todavía no se suscriben Compartan la información Con su amigo Con su tío Con su novia Con el novio Con quienes ustedes quieran Con el Sancho Si ustedes gustan también Twitter Instagram Messenger Whatsapp Compártanla y difundan la información A todos Difúndanla por favor Para que todos los mexicanos Estén enterados de esta información Les dejo en la descripción Mi cuenta de Paypal Y tarjeta Saldazo Por si gustan Apoyarnos también Con alguna donación Que pasen un excelente día Les mando un enorme abrazo Su amigo de la crítica Duramex Y nos vemos En un próximo video Hasta luego